Radio Cartaya 107.2 FM, emisora municipal. Comienza en el día de hoy, así que vamos a volver a retomar esa conexión con él y les hablamos de esta campaña. Mientras un poquito de música, la de José Merce, bienzicos de Gloria. Son las en 19 minutos. Los caminos se hicieron con agua abierta y frío, caminaba un anciano, un triste ya fleío, Gloria. Y a su bendita amare victoria, Gloria recién nacido, Gloria. La música de José Merce que nos hace compañía, con estos villancicos. Lo dejamos ahí y lo escucharemos en cuestión de nada. Vamos con la información de la localidad en este día. Radio Cartaya. Y como les anunciaban, teníamos por teléfono y tenemos por teléfono al técnico de Cruz Roja en nuestra localidad, José Carlos Delgado. José Carlos, buenos días. Hola, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Cartaya. Buena mañana. Pues hablamos contigo porque hoy comenzamos una campaña por parte de Cruz Roja, bueno, que nuestra localidad en la que podemos participar todos los ciudadanos y ciudadanas. Es una campaña de recogido de juguetes, ¿en verdad, José Carlos? Sí, es una campaña de sensibilización también a la población en general, ¿no? De hablemos de juguete, hablemos del juego educativo y, bueno, sobre todo de los derechos de la infancia, ¿no? De los derechos tan importantes al juego que es el primer, los mejores aprendizajes que nos podemos llevar en la vida, ¿no? A través del juego y con nuestros iguales. Es decir, que tiene muchos sentidos, en verdad, esta campaña del juguete, no solamente para los más pequeños y lo importante que es tener un juguete, sino que además, por ejemplo, que no sea bélico, el juguete no sexista, ¿verdad? Los juguetes son de toda la vida, que eso es importante para los pequeños y las pequeñas, ¿verdad? Claro, y los juegos, ¿no? Los juegos que se jugaban en los colegios, en los patios de los colegios, lo que jugaban nuestros mayores, ¿no? Nuestras personas mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, que no tenían gran cantidad de recursos en aquella época, pues no había mucho... Es curioso que vas a un museo de juguetes y te quedas impresionado, ¿no? Además de los juguetes que había entonces, pero no había gran variedad o no había tanto como tenemos hoy en día, que, bueno, por veces hay que tener mucho cuidado en no comprar o en exceso, ¿no? Hay, sobre todo, educar en valores y darle a los niños, porque muchas veces lo que ocurre es que, bueno, se quedan en desuso, ¿no? Totalmente. Incluso en ocasiones, lo hablábamos, incluso ayer, mantenía esta conversación con una persona y esa persona me decía que no sabía ni qué pedirle a los Reyes Magos para los pequeños, porque tenían absolutamente de todo. Es decir, que tenemos el consumismo también es, bueno, el exceso de consumo, ¿verdad? Claro, hay que tener cuidado, porque además ocurre una cosa, que a la hora de retirar un juguete, digamos, un juguete ya usado, ya deteriorado, que vayamos a tirar la basura, ese juguete no se puede reciclar, ese plástico no se recicla. Entonces, todo ese plástico, pues, por verano, imagino yo, espero que vuelva la cadena de producción, pero tristemente, la mayoría de veces, supongo que se deshacerá y no vuelva la cadena de producción, bueno, no se vuelva a aprovechar esos plásticos, ¿no? Tristemente, que ese, además, es el problema que tenemos, ¿no? Exceso de plásticos. Sí. Y, bueno, es que esto es una cosa que hoy estaba escuchando otras radios, otras cadenas, y estaban hablando de esto, de los juguetes, de los juegos, de los regalos, de los reyes, ¿vale? Porque ya están muy próximas estas fechas y la gente está comprando como loca estos días. Bueno, ¿dónde vais a estar y cómo podemos colaborar? Cuéntanos. Vale, pues, bueno, nosotros vamos a estar, apoyamos a una campaña que hace a nivel nacional Cruz Roja con los centros Carrefour. Carrefour ha donado a Corroja una cantidad de dinero para comprar juguete, ¿vale? Es una cantidad simbólica, pero, bueno, a cada localidad o a cada asamblea o a cada oficina, pues le supone un, bien, un poquito, ¿vale? Y luego lo que ocurre es que no es suficiente, que con eso no tenemos, es algo simbólico que nos da Carrefour, ¿no? Entonces, siempre tenemos, bueno, nos ofrecen o nos dan la oportunidad de pedirlo en tienda a los clientes, que los clientes que deseen, que así lo deseen, pues puedan colaborar. Entonces, eso se, después se traduce en que, pues, el doble de lo que nos ha dado Carrefour, pues el doble. Y al final se traduce en que podemos atender, siempre atendemos en torno a unos 70 niños en Cartaya, en la localidad, en otras localidades. Porque no olvidemos que no solamente hay necesidades en nuestra localidad de Cartaya, pero también el EPE. Entonces, nosotros vamos a ir a las familias más necesitadas, a las familias con mayor necesidad y que los niños, que sabemos de sobra que son niños, en estas fechas puestas del juguete lo van a tener bastante, muy comprometidos. Y, bueno, sobre todo padres que no puedan, es decir, que no tengan hogares, que no tengan ingresos, situaciones complicadas, bueno, que atendemos en intervención social. Y sí que trasladamos un mensaje de que nosotros vamos a atender a las personas que hemos atendido durante todo el año. Esto no quiere decir que una persona, que una familia que lo necesite, contacte con nosotros, por supuesto, puede contactar y solicitarlo. Y sobre todo lo puede solicitar a través de nuestra página web o en nuestro WhatsApp, buscándonos por Google y en la oficina. Pero nosotros ya tenemos una serie de familias y niños y situaciones que trabajamos en conjunto con los servicios sociales, con el Ayuntamiento de Cartaya y con muchas áreas y muchas instituciones. Y sabemos, más o menos, tenemos ya una población de Diana, con la que vamos a trabajar para que al menos, pues bueno, no solamente sería eso, también sería sensibilizar a esa población y a la población general sobre el juego. Más importante saber jugar y jugar en compañía y entre grupos, digo, ¿vale? Sí, esta campaña tiene muchos objetivos, ¿verdad? Muchos, no solamente el detalle del regalo, sino que va mucho más allá. De valores, ya lo hemos dicho, no estábamos repitiendo, ¿no? Valores, el jugar en conjunto, esos juegos de toda la vida, el reciclar, el que no sean bélicos, el que no sean sexistas y el que no tienen que ser excesivamente caros, ¿verdad? Esos juguetes para que un niño o niña sea feliz. No, sí, muchas veces es algo simbólico, ¿no? A menos que ese niño desenvuelva ese día los regalos, ¿no? Nosotros los entregamos para que se desenvuelvan el Día de Reyes. Nosotros los entregamos además envueltos, los clasificamos y los envolvemos, y los vamos clasificando por edades y los entregamos envueltos siempre. Y después de las cabalgatas, bueno, el Día de Reyes, ya las familias son libres para entregarlo cuando así mejor lo deseen, pero nuestro deseo es que siempre, y se le den nuestras indicaciones también, que se entreguen en el Día de Reyes, ¿vale? Que es una tradición muy bonita, la cabalgata de Reyes, y al menos es esa acción de desenvolver, ¿no? Cuando estamos desenvolviendo un juego, un juguete, son muchas ilusiones, muchos aprendizajes también que tenemos en colaboración con los demás, con los niños, ¿no? El juego es el principal medio para el autoconocimiento, ¿no? En la infancia, ¿no? El niño crece jugando. Y de esto que decías, de juguetes no bélicos, no juguetes nuevos, porque por supuesto nosotros, cualquier organización seria, no puede comprometerse a juguetes usados, estén en mayor o mejor, mejor o peores, pero no podemos comprometernos a entregar juguetes usados como entidad, ni nosotros ni prácticamente ninguna entidad. Hace muchos años las cosas se podrían hacer de otra forma en otros sitios, y Curroja lleva el tema este de la dignidad de las personas y sobre todo de cuidado. Nosotros también lo tenemos que entregar cumpliendo las indicaciones del juego, de la comunidad europea y de las edades para poder manipularlo. No olvidemos que hay edades, hay piezas con las que se puede atragantar una persona, ¿no? Un niño sobre todo. Y que otra cosa, lo del juguete no bélico, por supuesto, porque vamos a intentar no contribuir a la violencia. Y por otra parte, el juguete sexista, que hoy he estado escuchando en la radio, en otras radios, no estaban hablando de estas cosas, oye, pero ¿cómo pueden dar indicaciones? No, todo se traduce en este tema, todo se traduce, por supuesto que, y al final es el reparto de las tareas del hogar. Sí, así es. Entonces, no es un juguete sexista, no. Por ejemplo, si compramos una muñeca, y la muñeca es limpiadora, ¿vale? Y el muñeco es un action man, digamos, ¿no? Lo que siempre habíamos visto como un muñeco con armas. Y entonces, eso es hacer un, ponerle, bueno, una etiqueta, ¿no? Sí, exactamente. Es un etiquetado, Isabel. Sí, sí, estabas hablando de lo importante que es, pues esos valores en un simple juguete. Fíjate, es que, como tú bien dices, comenzamos en la educación de los niños y las niñas, de todos, con eso precisamente, con los juguetes. Y dicen mucho, ¿eh? Más en de lo que cualquier persona que nos está escuchando piensa, o incluso nosotros mismos, ¿no? Un juguete es muy importante para un niño o para una niña. Los voluntarios, ¿dónde vais a estar? Cuéntanos. Pues mira, vamos a estar este fin de semana en el Carrefour, dentro de la campaña de sus derechos en juego, y ahí, pues sensibilizaremos y, sobre todo, pues recogeremos, le damos oportunidad a los clientes de Carrefour, a las personas que así nos dejen, compren un juguete y nos lo dejen a nosotros, que ese juguete va a llegar a las familias y a los niños más necesitados. Y, bueno, le damos esa oportunidad a las familias. También dentro de la campaña de Huelva Solidaria. Exactamente. A ello vamos. Huelva Solidaria, cuéntanos. Que ya lleva años y, la verdad, con un gran éxito. Huelva Solidaria se está desarrollando y gracias a, sobre todo, a la contribución de María José Bayo. Una cartallera. Una cartallera. Eso, exactamente. Una cartallera. Vale, y una chica genial. Y entonces Huelva Solidaria, todos los juguetes también los recogen y los entrega a Cruz Roja, porque confía en Cruz Roja, que Cruz Roja los va a entregar a las familias más necesitadas y tenemos un proceso muy serio en este tema. Y Huelva Solidaria, pues, hace, creo que es la séptima edición de Huelva Solidaria. Qué maravilla, ¿verdad? Y es un buen momento. Estos días son días de solidaridad y de no olvidarnos de las personas y las familias que más lo necesitan, ¿verdad? Y que a nosotros no nos cuesta nada, pues, comprar un regalito, un juguete y dárselo a vuestros voluntarios, que estarán justo en la puerta, supongo, ¿no? Se os verá. Sí, eso es este fin de semana. También estaremos en la oficina, por supuesto. Claro. Y en la campaña de Huelva Solidaria en Cartalla participan los dos institutos, Sebastián Fernández y Rafael Reyes. Sí. La tienda Alcaparra, si no me equivoco, es Alcaparra, que está en el Amendral. Sí, Alcaparra, de Rocío. Sí. Rocío Marañón. Y la de Casa del Naranjo, que está en El Rompido. Muy bien. Pues, ahí tenemos dos campañas en las que podemos participar, ¿verdad? Y, bueno, si en el fin de semana no nos da tiempo de pasar por el Carrefour, podemos ir a la oficina vuestra y llevaros el juguete que queramos, ¿no? Sí, por supuesto. Que sea nuevo. Eso sí, lo hemos dicho, ¿verdad? Tiene que ser nuevo. Y así podrán contribuir, pues, bueno, a la educación, el cuidado de los demás, que todo el mundo está preservando, todos queremos que las cosas vayan adelante y pensemos en un buen futuro, ¿no? Y, bueno, yo creo que Cartagena todavía tiene mucho futuro. Hay que hacer muchas cositas y hay que preservarlo, ¿no? Hay que cuidarnos entre nosotros. Así es. Y el futuro, sobre todo, está en los más pequeños de la casa y son los que tenemos que cuidar con más mimo. José Carlos, que digo yo que será muy bonito ese momento en el que llegáis y le dais los regalos a los niños, ¿no? Bueno, nosotros… ¿O se lo deis a los papás? De mensajeros, ¿no? De los reyes magos. Claro, ¿soy los mensajeros? Sí, somos muy de los reyes nosotros. Y entonces, claro, con su majestad después estamos en contacto y lo que hacemos de alguna forma es que les llegue, para que lo tengan debajo del pino de Navidad ese día o que lo tengan de alguna forma en el patio de la Candela, donde los reyes y su majestad mejor consideren, porque, bueno, no todas las casas se pueden entrar tan fácilmente, ¿no? Claro. Para dejar los reyes. Algunos lo tienen más complicado, así que lo van dejando donde pueden. Vale. José Carlos, ha sido un placer hablar contigo. Si te parece, ya seguiremos hablando de la Navidad y de vuestro trabajo, que como siempre es maravilloso. Hacéis una gran labor. Muchas gracias, José Carlos, y que vaya muy bien la campaña. Igualmente. Un besito y felices fiestas. Igualmente. Hablaremos. Adiós. Cualquier hora del día. Te ponemos todo lo que quieres escuchar. Radio Cartaya.